Lovelies, en el video de hoy, Lina, Saoli y yo jugaremos a las escondidas por colores Dale like a este video y suscríbete para más Y activa la campanita Si te encantan el misterio, la diversión y las aventuras Deberías saber que mi libro, Loveliella y el libro encantado Ya está a la venta en tu librería más cercana Links en la descripción Hola, bienvenidos al canal de Loveliella Yo soy Lina y estamos con Saoli ¡Hola Saoli! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy te traigo algo muy divertido ¡A las escondidas por colores! ¿Estás preparada? Se voy a perder, yo sé que voy a perder Mira, me pongo triste Pero yo soy bien chafa jugando Bueno, sé que voy a perder Porque es súper buena Pero bueno, mira, lo vamos a intentar, ¿no? Tienes que dejar su like y comentar ¿Quién creen que va a ganar? Todos saben que van a dar Saoli Pero dejen su like para apoyarme a mí y para darme posibilidades Vale, ¿qué color elegimos primero? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Cuento yo para que tú te escondas Ajá Así que yo elijo el color Y voy a... ¡Ah, bueno! Tienes que ser un color difícil para que te cueste trabajo esconderte ¡El azul! Va, voy a empezar a contar Diez Diez, 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 diez Quince ¡No! ¡Quince! ¡Once! ¿Tengo que dejar una pista? No, no te preocupes, no te preocupes Si se me pone muy difícil, entonces sí Veinticuatro ¡No! A la calvicie me voy, a ver No sé ni por qué número voy O sea, es que... Tú me avisas y yo te salgo a buscar Pero no tardes Me hago chica ¡Ajá! ¡Ah, que se ha hecho chica! En fin, qué trampas Mira, si me pongo el este de llorar parece que estoy contando ¡Lista! ¡Lista! Lista o no, allá voy Ok Azul ¿Qué sitio? O sea, yo les hembrojele Dijo Voy yo Muy lenta Creo que me vas a encontrar muy fácil Porque es un azul muy obvio A ver Lo más azul que hay aquí es O bien aquí, que no estás Ay, no te veo, no No me ves O bien en la guardería En la guardería hay mucho azul ¿Estás en la guardería, Saoli? No ¿Será? ¿Será? Me veo Casi, casi, pero no ¿Me ves? No ¿No me ves? Yo sí te veo Yo sí te veo No, no me ves Te estoy viendo ahora mismo Ay, Dios mío Te estoy viendo Y estás exactamente No te veo Es mentira Yo te voy a dar una pista Yo de donde estoy escondida Logro ver La tienda de esto De los paquetes La tienda de los ¿Qué tienda de paquetes? La office La mall y page Es la de los paqueterías Están frente de la guardería Frente de la guardería Ya casi te tengo No es porque me lo hayas dicho Ah, no me digas que estás en el Brookhaven School No ¿Estás en la Brookhaven School? No No, ese no es sí No Tal vez No En una taquilla Yo sé que estás en una taquilla No Ay, no Me he puesto de estudiante Qué terror No te encuentro O sea, sí te veo Te vi, pero muy lejos Muy lejos Muy lejos Y como soy tan adivina Te fuiste por la parte de atrás Ahora vas al teatro Ajá ¿Dónde estás? Te encuentro ¿Quieres otra pista? Fría, fría Fría, fría Fría, fría Te estoy viendo Y estás en la parte de arriba ¿Cómo me ves? ¿Y ahora? ¿Estás más o menos por la cafetería? No, ya bajaste Ya bajaste No sé dónde estás Si te metiste en el auditorio Ahora saliste del auditorio Ahora te saliste de la escuela ¿Pero estás en la escuela? Sí Dios Es que no debía haber jugado contra ti Ahí vienes Ahí vienes Ya pasaste como tres veces junto de mí Sí Ah, encima he pasado junto a ti He pasado junto a ti Espérate Esto requiere De esta De rastreo Estoy en la parte de abajo Ya, ya, ya Sí, espera Te estoy buscando Así poco a poco Me hueles Hasta hoy ¿A qué huelo? A tacos Ay, no Ahora dije eso Y me apetece Un taco Es imposible No te encuentro No me quiero rendir Te rindes Te rindes Hombre, rindo Te voy a encontrar Aunque sea lo último ¿Qué hagas? Brincaste, ¿verdad? Es que soy un gran adivino ¿Pero cómo es posible que me veas Si estoy dentro del auditorio? ¿Y quién dijo que estuviera en el auditorio? No, ¿cómo es posible que tú me veas Si yo estoy en el auditorio? ¿Dónde estás? Ya te rindes Yo que estoy con el árbol ¿Dónde, malditas, estás? Te rindes Bueno, te voy a dar otra pista Al final me rindo, verás tú A ver Estoy cerca de una planta Y estás disfrazada de azul Ah, sí Camuflada con el color azul Al lado de una planta No, no, dije que al lado Dije cerca Cerca Ya te vi Entraste a la dirección ¿Y ahora me ves? Mira, mira Te dejaré una pista No te muevas de ahí A ver Pondré esto ¿Pondré aquí? Pondré esto Te oigo hacer click Ya lo puse ¿A que tampoco encontró lo que ha puesto? ¿Cómo? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás aquí? Es imposible Uso hacks Hacks Me lo creo ¿Dónde estás? Te rindes ¿Dónde veo? Me rindo Muy provencidísima ¿Segura? ¡Hala, te escóndite! Sigue el camino Te vi Ya te veo Ya te veo Ya te veo Te vi muerte ¿Cómo te has metido ahí? ¿Cómo te has metido ahí? Te vi Antes de que pusieras el último ¿Cómo te has metido ahí? Fue muy fácil ¿Cómo te has metido ahí? Te voy a enseñar el truco Ponte tu La de estudiante Ajá Elige una taquilla No puedo decir ninguna Solo me dice Debes de ser estudiante Ándale Tienes que Usar el este De rol De estudiante El que está en la puerta de la escuela No Qué injusto Es muy difícil Y ya que agarraste uno Te metes así Y cierras No Perdí estrepitosamente Vale Ahora Me tienes que buscar tú a mí Y vamos a hacer una cosa Como me hiciste Buscarte tanto tiempo Yo te voy a regalar Mil robos Ajá Pero si no me encuentras Me tienes que regalar tú a mí Dos mil Uy Acepto Aceptas Vale Pues lo primero que voy a hacer Para que no me encuentres Es quitarme las orejitas Y la cabeza Si me voy a ¿Cómo te vas a quitar la cabeza? Ah ya te la quitaste Voy a contar En la piscina Ahora tú eliges el color Verde Mira hasta te dichas Verde Hay mucho verde Verde está bien Verde está bien Verde está bien Sí, sí, sí Me voy a contar acá En la piscina Ok Vamos a hacer algo Que ya nos espere Pero ella Ella sí se lo espera Porque me está oyendo Y es que me voy a hacer Minúscula Me voy a poner un verde Que haya por aquí Vamos Qué secreto Tres Cuatro Cinco Ay, ropa verde No No me dices Cuarenta y cinco ¿Cómo? Veinte Veintiuno Mientras que llevo La ropa más horrible del mundo Pero es verde Oye, va muy rápido Ni siquiera me vestí Bueno Bueno, tú me dices Cuando estés lista A ver Loflis Somos los más verdes del mundo Ahora toca Esconderse en verde Y ¿sabes qué? No le voy a dar Ninguna pista ¿Qué? Yo ni un montón de pistas Ay, ahora no sé Dónde esconderme Es injusto Mira, ya sé Dónde me voy a esconder Pero Mira No, porque sería trampa Porque además Es el lugar Te voy a dar un consejo A los árboles No te escondas Porque son como Los puedes traspasar Pues Entonces va a ser Muy fácil encontrarte Eso es fácil para ti Eso es fácil para ti Es que todo lo que se me ocurre Ninguno es verde Pero hay mucho verde Sí, pero solo son los árboles Creo que me pasé tantito de dificultad Mira, me voy a poner aquí Es fácil Eh, no Pero no te voy a dar pistas Ya me escondí Ahí voy A ver Voy a salir de la piscina De la albeca Por mis No te veo para nada Observaciones Vi que te estabas cambiando Aquí en la escuela Ahora sí te veo Entonces yo pienso Que no te fuiste Tan lejos De la escuela Vamos a trolear A Saoli Y en realidad Le voy a decir que la veo Cuando en realidad no la veo A ver, para acá Ahora mismo no Ahora mismo no te veo Lo que significa Estás aquí Sí Ahora sí te estoy viendo Ahora sí Híjoles Tú estás por aquí A ver Caliente, caliente Puede que te haya copiado La estrategia Pero no No te lo voy a decir Pero no hay casilleros Verdes Puede que te haya copiado La estrategia Te veo Mira, estás en la segunda planta Donde el piano Ahora bajaste Estoy cerca Lo sé Estás muy cerca Te siento respirándome En el hombro Siento Me siento muy Este Cerca ¿Tú crees que me encuentras O que no me encuentras? Sí Sí te encuentro Sí Espera, pues lo voy a hacer Más difícil Y es que voy a pintar El mundo de verde Acabo de pintar El mundo de verde Siento que me estás Viendo ahorita Ahora mismo Ahora mismo No te veo Ah, sí, sí Ya te vi Ya te vi Estás en todo el medio De la escuela Que no te estás mirando No, no Pero en el techo No puede estar No, por colores Venga, voy a ser buena Voy a ser buena Puede que esté En algo verde En la guardería Puede No te lo aseguro No te lo aseguro Ah, espera Me estabas viendo de acá Y tú me veías Cuando estaba aquí en medio Si en mis cálculos No me equivocan De la hipotenusa Tú me tendrías que estar Observando De aquí Puede Puede ser No te lo aseguro Porque no te voy a mentir Pero puede ser Ahora mismo te veo Estás dentro de la guardería Sí, sí Estás dentro Frío, frío Esa, hola y frío, frío Fría Tengo que revisar Como quiera aquí Yo, mira, es más Me voy a sentar y todo Yo me senté y todo Estás viendo ahora, ¿verdad? A ver, salta Sí, te veo Estás en el Starbucks, ¿no? Sí ¿Dónde estás? Y tú no estás en el Starbucks No, yo en el Starbucks no estoy Ahí sí te estoy diciendo la verdad En el Starbucks no estoy A ver, puede que en la guardería Arriba haya una cosa verde Puede En la guardería ya Encino de la guardería Una cosa verde Con un tobogán Ya pasé por ahí Que yo no he dicho Que esté dentro del tobogán Yo he dicho que lo hay Ah, sí He dicho que hay un tobogán Es que Saori Mi única forma de ganarte Es no ser concreta Estoy aterrorizada Es un sitio horrible Pero no te lo quiero decir Hasta que no te rindas Porque no te quiero dar Mil Robux Es un sitio horrible Uy, sospechoso Es un lugar muy feo Claro, es el lugar más feo de Roblox Uy, frío, frío Uy, caliente Ahora caliente Ahora caliente Me he mutado para reír Me siento fatal por hacer esto No No creo que esté En el cuarto secreto Puede que esté Puede que no No sabía ni que había Un cuarto secreto Así que yo dudo mucho Que esté en el cuarto No sé qué ser Ah, entonces no Me salgo de aquí Pero hay como puertas De cosas atrás Puede que me haya ido Por una puerta Aquí no Aquí no creo que esté esto Bueno, aquí Aquí sí te podías haber subido Y te escondías en la planta esa Ajá ¿Te rindes? No Yo nunca me rindo Si te rindes ahora Esto es un buen trato Si te rindes ahora No me tienes que dar los Robux Y quedamos en paz No, no, no Yo no quiero No Ah ¿Y si estás aquí adentro? Eh, sí Estoy ahí dentro No sé dónde estás Pero estoy ahí dentro ¿Dónde estás? Ya no te veo Ya no te veo No te voy a... Esta vez es de verdad Creo que ya sé dónde estás Creo que ya sé dónde estás Me estabas viendo Me estabas viendo Y me estabas viendo Allí se podía ver hacia acá Frío, frío, eh Frío, frío Ahora ya no te veo tampoco Ahora sí te veo ¿Qué tienes en la mano? Una tarjeta de crédito Una tarjeta de crédito ¿Qué vas a pagarme? Ah, es que esto me estás viendo Ríndete ahora y no pierdas el dinero No Yo no me rindo Te rindes Te rindes ahora No te... O sea, te doy No me tienes que dar los Robux Me voy a rendir Tira, no me veo la tienda de ala Pero voy a la Starbucks Ah, entonces estás en la... Enfrente Claro, estoy en la guardería La ríndete No Yo no me rindo Mira, te voy a ser sincera Te voy a ser sincera Aunque no te rindo Pero te voy a ser sincera A cambio de que no te pague los Robux Si me encuentras Bueno Todo este tiempo te he estado mintiendo ¿Qué? ¿En serio? Todo este tiempo te he estado viendo Desde donde estoy Ahora mismo te veo Cuando estabas en la guardería Te veía Cuando estabas en Starbucks Te veía Desde aquí veo el semáforo La tienda de ala Desde aquí lo veo todo Todo Soy como Jesucristo Estoy en todas partes En el helicóptero Pero si veía Esta tienes que estar en algo alto Para mirar todo Desde aquí No estoy en algo alto Tengo la cámara muy alejada de mí Ahora mismo Has estado cerca de mí Muy pocas veces No me puedo creer Que no me estés encontrando Me he vuelto un árbol Está difícil Está muy difícil Ahora estás muy lejos de mí En la escuela estoy súper lejos Estás en un árbol Te has metido en un árbol Sí No, ahí no estoy Ahí no estoy Ahí tampoco No Lo sospechaba No Me encontraste No Por eso cuando dijiste Ahí estás muy lejos Porque no querías que me acercara A estos árboles Claro, no querías Eso decía Frío, frío Pero como quieras Ya no me tienes que dar nada Porque No, no, no Pero no se lo creo Trataste un montón En encontrarme Así Las escondidas más divertidas Del mundo Sí Hola Bienvenidos al canal De Lovely De la yo Soy Ela Y estamos con Lina Hola, Lina Lina, hoy te traigo algo muy divertido Estás lista ¿Estás preparada? Vamos a hacer un Escondidas por colores Sí Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta las escondidas ¿Te gustan las escondidas O los colores? Ambas Ambas Vale, pues si te gustan ambas Elige qué color Te quieres esconder primero Yo me pido rosa Ay, no No tenía que haber elegido dos rosas No hay nada rosa en el mapa Sí Estás complicada con el rosa Yo creo que voy a elegir El blanco El blanco Claro, la Navidad No has sido lista tú Ni nada ¿Podrías haber elegido verde? Me pido para el próximo verde Yo cuento primero Tú te escondes Ok, perfecto ¿Me puedo vestir ya? ¿O todavía no? Vístete, vístete Yo no te voy a ver Ni cómo te vistes Me voy a ir a contar Mira, aquí Este árbol va a ser donde contemos Me parece bien No sé qué árbol Pero ya lo veré Cuando me toque contar Creo que tendría que haberme quedado callada Pero bueno, no importa Ya hablé Ya lo dije Listo Un, dos, tres, cuatro El que llega a diez Ya voy, eh A diez voy No, no, eh Que te estás yendo muy rápido Eh, no te pases Te di un poco de confianza No como para que de repente Empieces a contar Como si no hubiera mañana Sí ¿Tres? ¿Ya? Sí Me puse de un color Y tanto que ha ganado tiempo Me puse de un color Y me puse en un lugar Que no está de mi color Pero bueno, no importa O sea, que no estás en un sitio blanco No Estoy en un lugar gris Le erré Y pensé que era blanco Pero no era blanco El lugar donde me quería poner ¿Me ves? Sí, te veo Me ves O sea, que no puedes andar muy lejos Sí, sí, sí que te veo No, ahora te estás alejando A ver, te veo Esto es verde Que entraste al banco Y ahora estás en el Rockstar Y ahora en el dentista Gris ¿Qué es gris? Hay mucho gris No estarás aquí dentro metida No estoy ahí Pero ese no estoy ahí Es estoy cerca de ahí Estoy cerca, sí Está cerca ¿Estás en la guardería? Tal vez Tal vez Tal vez Me acabo de dar cuenta Que la guardería tiene parte de arriba Nunca vi esta ¿En serio? Te lo juro Pensaba que esto era un escondite No puedo creer Que empiece la partida Ya perdiendo Me estoy mostrando Te estás mostrando ¿Qué dices? Ay, no Creo que ya sé dónde estás Me escondo Pensaba que estabas aquí En la chimenea esta rara Que es gris Y está en la guardería No estoy ahí Estoy ahí Si estás, yo no te vi ¿Estás? Me puse la cabeza, Ela Que te pise la cabeza ¿Qué dices? Mira, mira Vení Acercate a la chimenea Estoy dentro Estoy ¡Sí estás! ¡Sí estás! ¡Qué fuerte! ¡Sí estás! Tiene doble pared Ni por dentro ni por fuera No, no vale Te lo tuve que decir yo No, sí vale Pero entré en el sitio Pero no me viste Bueno, vos te vas a esconder de rosa Suerte O sea, yo voy a necesitar Un poco más que dos segundos ¿Vale? Para esconderme Que fue lo que necesitaste tú Yo me estoy Comiendo el árbol Para no ver nada Me voy a quitar todos los accesorios Voy a ir calva y sin orejas Porque si no Me vas a encontrar Voy rosa Y la ropa igual O sea, voy a ponerme algo de PNG Y así vamos rapidito Vale, ya estoy en PNG Y ahora Me voy a hacer súper grande Muy, muy grande Sí, claro Voy a ir muy enorme Vas a medir 3 centímetros Para que no te veas Exactamente Voy a ir súper grande No sé cómo existe para quitarte la cara Así que yo me la voy a dejar Tocas dos veces la cara Y se te sale Gracias De nada Ahí estoy Encima te doy trucos para ganar Qué fuerte Ahora solo queda encontrar Un sitio rojo Rosa, perdón En Brookhaven No hay ¿O sí hay? No sé Sí hay ¿Hay? Sí hay Ay, pero aquí me vas a encontrar En 10 segundos O sea Te tenés mucha fe Ya veo No me tengo ninguna ¿Por qué se puede perder? Es que coge el peor color del mundo Lo elegiste con el corazón Y no con la cabeza Exactamente Mira, ya sé lo que voy a hacer Mira, cuenta lentamente Porque no está sucediendo Ah, vale Ya sé por qué no está sucediendo 6 Ya va por 6 Y aún no me he escondido 8 Vale, esta misma 9 9 y un cuarto Dame hasta 15 9 y medio Ah, bueno 10 13 14 Y 15 ¿Listos o no? Ahí voy Ahí vienes Vale A ver, el primer lugar Donde tengo que buscar Es en el Lo de las uñas Sí, sí Estoy ahí justo Mira, no sé decirte capaz Dijiste ya fue Tan obvio que no creo Que esté Que venga a buscarme acá Así que yo por las dudas busco ¿Sabes? No, no estoy viéndote Ok Me escondí No es técnicamente rosa Pero es rosa Yo solo te diré que no te veo Es imposible que te vea Así que mira bien el mapa Porque a lo mejor hay algo nuevo Yo miraría en el mapa Porque a lo mejor ahora hay algo Que antes no había Muy grande Yo cogería el patinete Por si acaso ¿Dónde te fuiste? ¿No ves nada nuevo en el mapa? No te fuiste una isla Regalos Ahora sí te veo Te veo Estás dándome la espalda Ya entiendo a qué te referís Pensé que estabas hablando Del regalo que te teletransportas Y tu casa debajo de la fuente ¿Qué dices? ¿Hay un regalo debajo de la fuente Que te teletransporta? Ahora te llevo Ahora te llevo Espera A ver Vamos a ver Hola Ela ¿Dónde estás? Ni sé yo dónde estoy O sea que si me encuentras Buena suerte No hay forma de que me veas Entonces o acá Y si no Tenés que estar acá Sí, sí estoy ahí ¿Dónde estás? Ahí estoy Me pasaste por al lado Literal Por un segundo Mi corazón dejó de latir ¿En serio? ¿Dónde? Estuviste a mi lado Ahora te veo súper claramente O sea Estás en la misma habitación que yo No me digas que te pusiste Literal te pasé por al lado Y no te vi Es que sabes que me confundió Que cuando yo estaba acá Me dijiste Te veo de refilón Te vi subir por la escalera Y se veía un poquito por acá Claro Yo pensé que estabas acá No, no ¡Ay! Es buen escondite No sabía ni que ese escondite estaba ahí ¿Viste? Sí, sí estaba Es buen escondite Oye vamos uno a uno Vamos muy bien Mira Yo ya sé que es lo que voy a hacer Para el próximo Pero primero vení Sí, vení al centro Y hay que ir por abajo de Al metro Ah, por el escondite que lleva aquí Sí Vale Ahora métete Ajá Ok, vení Tócalo, tócalo Métete O sea, que tócalo con el cuerpo ¡Sí te teletransporta! ¡Qué guay! ¿Viste? Yo no te mentía Bueno, para el próximo color me pido rojo Y no te voy a saber dónde buscar, ¿eh? Claro Lina, yo ya me he elegido el verde Ahora te toca a ti elegir color ¿Cuál eliges? Voy a elegir negro ¿Negro? Vale, hay mucho negro aquí Ok Eres de contrastes Ok, me escondo Ok, voy a ir Me escondo, no Cuento Antes fue blanco Sí, soy muy monocromática en esto Pero creo que son los mejores lugares Los mejores lugares no Los mejores colores para poder esconder Estoy ¿Cómo es que se llama? Vistiéndome Así que vamos a buscar PNG Así podemos... No hay nada Es difícil, pero hay, hay Es verdad que está complicado Ahí está, listo Ahora tengo que ir a mi escondite No estás mirando, ¿verdad? No, no, estoy mirando largo Chicos, quiero saber Dejen en los comentarios ¿Cuál es su color favorito? Estoy Te voy a decir una cosa No les ha dado tiempo ni a escribir el color O sea No, no, no Estoy en algo que yo creo que es fácil A ver si me encuentras rápido Solo se me ocurre en la comisaría No estoy en la comisaría No, pero ese no suena a casi No, pero te estoy viendo Ya no Estás viendo Te fuiste de mi rengo de visión Ahora sí te veo A ver, aquí hay un edificio Aquí está ¿Estás aquí dentro? Aquí dentro No sé dónde te metiste Aquí sé que había un escondite Pero no sé dónde está No estoy ahí Ahora te fuiste a la última planta Y me vas a subir siete escaleras Y no vas a estar No, ¿dónde estás? Sí me pasaste por el lado Sí me pasaste por el lado Sí, de verdad No te veo ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? No, no te veo Rendite, rendite No me rendiré jamás Sí me supo me rendir Pero me rindo No te veo ¿Cómo lo haces? Me rindo Me rindo ¿Dónde estás? Anda a la planta baja Yo ya gané Ya ganaste Ya ganaste esta ronda Mira la puerta Miro la puerta ¡No te creo! ¡No se ve! ¡No se ve! Estuve todo el tiempo ahí Considérame sorprendida ¡Wow! ¡Buenísimo! Oye, buenísimo Te tengo que intentar superarlo No voy a poder O sea, me voy a esconder en el árbol ¿Te imaginas? Ahí estoy Yo ya estoy lista Suerte con tu vestimenta verde Tengo que escoger un verde que haya en el mapa No puede ser cualquier verde Claro pues, si no Ahí está Otra vez me hago gigante Para que me encuentres muy bien Sí, sí, obvio Ahora eso quiere decir Ahora todavía te falta esconderte No sé dónde Pero lo lograré Suerte campeona ¡Uno! Vale, ya me escondí Me escondí Ah, listo Ok Me puedes buscar Vamos a ver ¿Me ves? No Te diré que estoy dentro de un sitio O sea, estoy metida en un sitio Pero no he creado nada nuevo Decime que no te metiste en la fuente Por favor ¿Eh? No te... No ¿Me metiste en la fuente? No me metí en la fuente Pero estuve a punto Menos mal que no lo hiciste Vamos a ver Cosas verdes ¿Estás en algo de tu color? Sí, sí Estoy dentro de algo verde Yo no te veo Hasta ahora no te veo No, no estás acá Pero estoy cerca de la plaza O sea, literal Cuando mi avatar se mueve Se me sale el bracito Si te veo Todo lo verde cae Todos los arbustos Vas en patinete Estoy en un árbol de Navidad No te pienso decir nada más En un árbol de Navidad ¿Qué Navidad? Si ahí hay un árbol de Navidad Y ya lo inspeccioné Y no está No, en ese no estoy En ese me metí Pero dije, me voy a encontrar rápido Ahora te veo Digo, ahora ya no te veo Perdón Ahora tengo ese frío caliente A ver, dale Pero es que estás buscando allá Y yo no estoy allá Yo estoy aquí ¿Qué es aquí? Pues aquí Ah, claro Es un sitio Pues tú estás allá Y yo estoy aquí Es un sitio colorido No diré nada más Estoy andando a todas las piscitas Ah Te veo Ah, no Te dejé de ver Sé que estás cerca Porque oigo el patinete Pero no te veo Estás aquí Ya no estás allí Ahora estás aquí Es que es difícil ver desde mi posición Solo puedo ver para los lados Pero no puedo ver para atrás Solo puedes ver para los lados Pero no para atrás No tengo ni idea de dónde estás No, no Se me salió el cuerpito ¿Estás en la guardería? Ya Estoy en la guardería Hola Hola ¿Me viste? Te encontré Por un segundo No lo sabía Ha sido el mejor escondite Que he hecho nunca Y eso es triste Estaba muy bueno No, pero estaba bueno Estaba bueno Fue difícil Al menos Te fue difícil Con eso Sí, sí, sí Fue difícil encontrar Última ronda Vale A ver, voy a buscar ropa Llego el momento ¿Ya estás? No, no, no Que estoy que me vestí Ah Pues uno Dos Tres, cuatro, cinco Eh, pará, pará ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, mira En verdad creo que ya En este video nadie cuenta Uh Tengo un escondite Que no me vas a encontrar En la vida No, qué mal ¿Ya estás? Sí Lista, uno Ahí voy Encontrame Suerte No te voy a encontrar Tienes que estar cerca Aquí Estoy por ahí Sí A ver, voy a mirar En el regalo Yo ya tengo Mi próximo escondite Por cierto Voy a ir de azul ¿De azul? Uh Azul Ya sé dónde me voy a esconder Va a ser el mejor escondite del mundo No estoy en la máquina De Coca-Cola Aunque ese era mi escondite El primer escondite Que me iba a meter Me iba a poner atrás Y es rojo Estás dentro de algo rojo Estoy adentro De algo rojo A ver, rojo por aquí está Esta cosa Que no te puedes meter dentro Está el trineo Que si no se oiría Y está la máquina De Coca-Cola Y ya está Y el regalo Yo creo que vas a tener que rendirte Que te gané No, me lo puedo creer Es que si me ganas esta Ya, para qué voy a jugar más Ya me habrás ganado Te gané porque Me pasaste por arriba Y no me he visto Hiciste el truco Hiciste el truco que dije yo Has hecho hacks Lina Te veo Te veo ganado Te vi No, yo no lo saqué Se fue solo ¿Cómo que se fue solo? Sí, es que se despaunea Mentira Si estaba puesto Ah, vos lo habías puesto Uno se va Gané por pura suerte ¿Qué? Nunca te hubiera encontrado Bueno, igual voy un punto Hacia adelante Así que Si te encuentro Es verdad Esta es la primera vez Que me encontrás A ver Yo voy a ir de azul Yo ya estoy preparada En la pared Son azul mestre Y me voy a esconder En un sitio Que nunca vas a mirar ahí Ok A ver A ver ¿Cuáles son los lugares Donde yo nunca miraría? ¿Pero te vas a esconder En algo azul o no? Sí, sí Es azul Ah, bueno, bueno A ver Listo Primero me tengo que poner La ropa azul Bueno, quitarme la más bien A ver No sé si va a funcionar Pero yo lo voy a intentar Chon, chon, chon Chon, chon, chon ¿La encontraré O no la encontraré? Tengo mucha fe En mi misma Ya veo, sí Chicos Esta es la definitiva A ver ¿Estás lista? No, todavía no Estoy lista para ir a buscarte Aquí me puedes ver Pero este es mi escondito Definitivo Y aquí me voy a quedar Ok, entonces voy Puedes venir a por mí Voy a buscarte A ver Azul Es que este amor Es azul Como el mar azul Sí A ver, acá no hay No está tampoco Es tan fácil Que ni siquiera te voy a decir Si te veo o no Porque entonces ya Estoy metida en algo azul Yo creo que así Se puede considerar azul ¿Estás en algo azul O no estás en algo azul? Yo creo que sí Dejen en los comentarios Se considera azul, ¿no? Si tú lo pintas Lo pintas de azul Te veo Pero ya no te voy a decir nada más Mira, si no me encuentras Va a ser muy gracioso ¿Por qué? Porque es muy fácil Sería muy divertido Si estoy buscándote Dentro del helicóptero Lo sé, te estoy viendo Pero no estás acá Es un azul más bonito Ese es un azul muy feo Ok A ver Por acá Me asaltaste fuera Estás en la calle Estás entrando al Arcada Pon Arcada ¿No sería Arcade? Ponía Arcada O sea, que ves el cartel Desde donde está Y te veo a ti ahora saliendo Estás en mitad de la calle Si bailas Sé que vas a saber Que estás bailando Subes una escalera Y te deje de ver ¿Dónde estás? Linda Si no me encuentras Me pasé Roblox Pero para Dame pistas No, te veo incluso En el piso de arriba Pero no estoy ahí No estás acá Es lo más fácil Que se te puede ocurrir Te veo Estás mirando por la ventana Es que no te veo Y no sé Qué más cosas azules hay A ver Estoy Literalmente el azul Me está tocando Lo que según yo es azul O sea, repito Si lo pintas Lo pintas de azul Si lo pintas Lo pintas No sé qué No sé qué quieres decir con eso Ok Si lo pintas Ay, casi te doy una pista Que te lo resuelve No, no lo voy a decir No entiendo Estás metido En lo de la comida No entiendo De dónde tenés La visión que tenés Ah, hola 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 Te acabo de ver Ya entendí Si te pintas Lo pintas de azul Ya entendí Sí, pero estoy de agua No puedo creer Que me has encontrado Porque te veías Desde todas partes No, perdí Claro, es que dije No puede ser Que tenga una visión Tan periférica Que me vea por todos lados Perdí Qué mal Al final sí que perdí Menos mal que no nos apostamos nada esta vez Sí, es verdad Siempre nos apostamos cosas Menos mal que no No olviden ir al canal de Lina Y gracias por ver este video Dejen muchos likes Chau 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 No, 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 no. ¡Gracias!